Como en 2015 y 2016 vuelven a colgar una narcomanta en Tijuana, en un puente donde le dicen a la gente de Tijuana que la ciudad ya tiene dueño. Una narcomanta contra el güero Chompas que fue colocada el martes 23 de enero a las 22.12 horas, según lo que se reportó a través de redes sociales. Estaba colocada sobre el puente Vía Rápida Poniente en la tercera etapa del río, a la altura de un conocido centro comercial. Esta narcomanta está firmada por el cártel Tijuana Nueva Generación, que es la filial, por llamarlo de alguna manera, del cártel Jalisco Nueva Generación, y era dirigida al güero Chompas. El mensaje de advertencia contra él decía lo siguiente, Miren putos matamarrados, por cada uno o dos que ustedes nos maten, nosotros les trozaremos cuatro o seis, para que miren quiénes son la verga. Igual tú, puto güero Chompas y Luis Alberto García Mesa, alias el huicho, ja, 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 pinches lacras, Tijuana ya tiene dueño, o se alinean putos o se van a ir siguiendo atentamente el cártel Tijuana Nueva Generación. Y obviamente pues llegaron los policías a hacer lo que saben hacer, retirar la narcomanta, aunque algunos ciudadanos lograron tomarle fotografías, no se aprecia en ninguna de las imágenes el contenido de la narcomanta, solamente está publicado el texto en algunos medios, por ejemplo en el semanario Z, en el blog del narco, que remiten este texto. Miren putos matamarrados, por cada uno de ustedes, que nos maten, nosotros les trozaremos cuatro o seis, para que miren quiénes son la verga. Tú, puto güero Chompas y Luis Alberto García Mesa, alias el huicho, pinches lacras, Tijuana ya tiene dueño, o se alinean putos o se van a ir yendo. Atentamente, cártel Tijuana Nueva Generación. Y si alguien sigue negando que en Tijuana hay una guerra, pues bueno, hace falta ver las estadísticas, 130 ejecutados hasta este día 23, 130, los que se sumaron el día de ayer y los que se acumulen el día de hoy.